Hablemos ahora de lo que ocurre con la presidenta Dina Boluarte. Desde temprano estuvo inspeccionando lo que será el inicio de la marcha blanca del metro de Lima, en la línea número 2, el metro subterráneo, que será un metro moderno, automatizado, sabemos también largamente esperado, luego de nueve años, diez años, entra en funcionamiento, pero la presidenta se ha mostrado, y aquí ojo con esta imagen, dos días intentando desgranar su discurso, intentando cumplir, intentando mostrarse, dos días en inauguraciones, ayer en la planta eléctrica de La Pampa en Arequipa, hoy en el metro de Lima, dos días en camisa remangada, en cascos, dos días con el discurso de unidad, reconciliación, paz. Además, ¿está la presidenta cambiando de estrategia, buscando recuperar algo de popularidad? Dejamos la pregunta abierta ahí, dejamos el debate abierto ahí, vamos a escuchar primero cómo la presidenta habló del tiempo, hizo una suerte de admisión de que el tiempo falló en esta obra, de que esta obra los peruanos la esperábamos antes. Está bien, también falló el tiempo, el cálculo de las tres horas. Este es un mensaje también largo. Habló de los tiempos la presidenta, escuchamos esto y después te muestro las coincidencias en el mensaje de Dina Boloarte entre ayer y hoy. Con esta mega obra, tanto el privado como el Estado, tenemos que ir en una misma línea, en un mismo tiempo, terminar en el tiempo que se ha dicho en el documento y poner al servicio de la comunidad en el tiempo real. Y eso será en diciembre. Y eso será en diciembre. Ajá, esa miradita final era importante, ¿no? Y eso será en diciembre, le dice a Paola Lazarte, la presidenta Dina Boloarte, la ministra de Transportes y Comunicaciones. Hay allí, digamos, una relación de la presidenta a buscar sostener en el ministerio a Paola Lazarte cuando otras personas dicen que lo que podría venirse es un reajuste en el equipo ministerial. Pero, Lore, lo que dijo la presidenta ayer, calcado lo dijo hoy. Así. Esta idea de vamos sin rencores, vamos sin odios. Mira, mira esta estrategia, ¿ah? O sea, no es coincidencia que la presidenta dos días te intente dar el mismo mensaje, se luzca en este tipo de actividades. Cada vez, te decía, casco, camisa remangada y discurso para revertir las malas cifras de popularidad. Vamos a escuchar esto que dijo la presidenta ayer en Arequipa y esta mañana en la capital. El Perú sigue en marcha con unidad, con diálogo, con paz, con reconciliación, sin odios y sin rencores y sin envidias. Queremos trabajar poniendo por delante el amor, la paz, la unidad, sin odios y sin rencores y sin violencia. Ajá, ahí está un poco la coincidencia. Este nuevo discurso que la presidenta está intentando enarbolar, claramente uno de los mayores problemas. La poca, si quieres, confianza ciudadana, la poca popularidad registrada en las encuestas. Por eso también la presidenta se está mostrando activa en el campo, digamos, intentando relanzar la imagen de una presidenta que se puede mover sin dificultad por todo el país, algo que no pudo hacer bien en sus primeros seis meses en el gobierno. Vamos a ver si finalmente le funciona esta imagen, porque hay muchas personas que ya tienen una opinión formada, que no van a cambiar y probablemente mucha gente tiene mucha razón en aquello que piensa y no va a obtener popularidad más allá de que dé un discurso de paz y amor, más allá de que se vista de blanco todos los días invocando a la paz. Lo concreto es que necesitamos ver gestión y no pasa solamente por inaugurar obras o por hacer marchas blancas para que alguien diga que Dina Boluarte lo inauguró, sino que hay que traducir todo ese mensaje eterno en hechos concretos. Tal cual, es urgente reactivar muchas obras estancadas, pero también iniciar la preparación para el fenómeno del niño que en cinco meses amenaza con golpear duramente el norte del país. Ayer teníamos un buen alcance del ministro de Economías diciendo que los presupuestos ya están fluyendo a las regiones, pero esa será la tarea y el desafío del gobierno. ¿Cómo llegamos al fenómeno del niño que se viene en el verano del 2024? Porque sabemos que, efectivamente, en esa entrevista con nuestra compañera Katia Gutiérrez, el ministro de Economía hablaba, ya dimos la plata, pero luego el problema es que los gobiernos dicen, no, pero no podemos gastarla, no, no la recibimos, no es así, y entramos en este entrampamiento de concretamente, ¿quién está gastando? Más allá de que dice la plata, ¿estás supervisando que se estén haciendo las obras? Porque luego no vale decir, apá y me salvo, yo di la plata. No, es importantísimo, digamos, monitorear cómo se hace el gasto para septiembre. El ministro prometió una evaluación de cómo están gastando la plata las regiones.